Querido estilócrata, los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Se encargan de la excreción de sustancias de desecho a través de la orina y cuentan con otras funciones muy importantes, entre ellas la regulación del equilibrio del medio interno del organismo, controlando el volumen de los líquidos extracelulares, el balance de electrolitos y el pH del medio interno. Cuidar de ellos es una tarea primordial, si no quieres que las consecuencias sean devastadoras. Si tenemos en cuenta que la principal función de los riñones es la eliminación de las sustancias de desecho del organismo a través de la orina y que estos se generan principalmente de los alimentos que ingerimos a diario, imagínate lo importante que es la dieta para cuidar estos órganos. Aprende a identificar los alimentos esenciales que nos ayudan a depurar los riñones, que en resumen son los encargados de filtrar todo lo que comemos. 1. Manteniendo el colesterol a raya. Corazón y riñón están muy relacionados. Por eso, para proteger el riñón es básico controlar el colesterol, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. 2. No te excedas con las proteínas. El riñón limpia la sangre de desechos para expulsarlos a través de la orina. Y uno de los principales es la urea, que se forma de la descomposición de las proteínas. 3. Controla la sal. Si tomas mucha sal, los riñones tienen dificultad para eliminar el exceso de sodio. Y eso provoca, además de sed, retención de líquidos e hipertensión, que puede dañar los vasos sanguíneos del riñón. 4. ¿Controlas lo que bebes? Así afectan los líquidos al riñón. Agua. Para realizar bien su función, no es necesario beber más de dos litros diarios, a no ser que se tengan cálculos porque ayuda a expulsarlos. Evita los refrescos. Lo mejor son las limonadas naturales. Los refrescos de color oscuro, las bebidas con sabor a fruta, o los tés embotellados o en lata, pueden tener mucho fósforo y además contienen muchísima azúcar. 5. Escoge bien los hidratos. Son la principal fuente de energía, pero debes reducir el consumo de los simples, como bollería, pastelería, confitería, etc. y aumentar la ingesta de los complejos como cereales integrales y legumbres. Los primeros se convierten rápidamente en azúcares y aumentan el riesgo de diabetes tipo 2. Y el azúcar alto en sangre es una de las principales causas de enfermedad renal. Y lo más importante, necesitan agua para hacer bien su trabajo. Bebe a diario dos litros de agua de mineralización baja. Así los ayudas a movilizar los desechos para eliminarlos fácilmente por la orina. Fruta y verdura fresca todos los días son los alimentos que más favorecen la función depuradora de los riñones, ya que, además de contener agua, son ricos en potasio que aumenta la protección de orina. Amigo estilócrata, dinos qué opinas de esta información. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.